El trabajo en el mundo que Cristo nos mandó a hacer aún no ha terminado, y ese mandato sigue siendo obligatorio para todos nosotros. Es por eso que hablamos de grupos de personas no alcanzadas. Es por eso que el trabajo inicial, penetrante, cansador y libertador de la misión es penetrar en la cultura, plantar iglesias, verlas crecer, desarrollar sus propios líderes, entrenar a su propio pueblo y evangelizar a su comunidad. Esa es la tarea de la misión y aún no ha terminado. Jesucristo es el único camino al cielo. La otra alternativa es el infierno. Y millones de millones de personas van hacia allí. Y nosotros tenemos el único medio de escape en nuestras mentes y nuestros corazones. Jesucristo. Destrucción en el hogar. Gente que sin esperanza está. Fracaso. Es la gran urgencia hoy. Santo soy en dolor. Por el que está sin Dios. Rogando por su salvación. Llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán. Con amor ayudarán. Para darle su lugar. Para darle su lugar. Odio en las escuelas. Poco amor. En las iglesias. No hay cremencia. Oh Señor. Oh Señor. Quiero ver las almas. Quiero ir. Llevar tu gracia. Darte gloria. Es la gran urgencia hoy. Es la gran urgencia hoy. Santo soy en dolor. Por el que está sin Dios. Llorando por su salvación. Llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán. Con amor ayudarán. Para darles un hogar. Para darles un hogar. Las manos de salvación. Estar con amor. Estar con amor. Al maldito. Al maldito. Estar con amor. Sal con sal. Amor. El maldito. Espérate. Así que mira cuánto cuesta Hermanas y hermanos, esto no es una invitación a una vida fácil Por dos mil años, miles y miles de misioneros Los sin nombrados, sin biografías escritas sobre ellos Tan solo personas anónimas de las cuales el mundo no es digno Han pagado ese precio poniendo sus vidas en peligro Para alcanzar a los perdidos con el único mensaje de la salud Para darles un hogar Nuestras manos se extenderán Con amor ayudarán Para darles un hogar Para darles un hogar